¡Hey creadores! ¿Cómo vamos? El día de hoy haremos una figura de Mario Bros. Para realizarla necesitaremos los siguientes materiales. Para comenzar tomaremos un pedazo de plastilina azul y haremos una esfera. A este le clavaremos un pedazo de alambre que serán las piernas, así como se muestra en el video. Luego de haber clavado el alambre, tomaremos plastilina azul y hilaremos las piernas a nuestra figura. Lo acoplaremos para que se vea de manera uniforme. Tomaremos plastilina café para hacerle los zapatos. Los cuales uniremos, pues obviamente, a los pedazos de plastilina azul que ya pusimos. Tomaremos unas tiritas de plastilina azul y se las pondremos ahí, encima de la unión que hicimos para que se vea más sutil. Luego tomaremos un pedazo de plastilina roja que será el torso. Y haremos lo mismo que hicimos con la parte de las piernas. Tomaremos un alambre y lo clavaremos y estos serán los brazos. Este lo uniremos con la parte que ya hicimos de las piernas para que quede mejor unido. Pues tomaremos unos alambres y los uniremos para que se unan los dos, tanto torso como piernas. Y haremos lo mismo que hicimos con la parte de los pies. Entonces tomaremos una tira de plastilina azul, la aplastaremos y la unión de torso y piernas la pondremos. Luego con unas pinzas o con las manos, como les quede más fácil, doblaremos para que quede la forma de los brazos. Con plastilina roja, pues le daremos el volumen a los brazos y lo uniremos al torso. Una vez hecho esto, pues tomaremos plastilina blanca para hacerle los guantes. Haremos esto con las dos manos, le pondremos los dedos, le pondremos los nudillos y nuevamente haremos lo mismo. Tomaremos en este caso una tira blanca y lo pondremos en la unión entre los brazos y las manos. Con tiras azules le haremos los tirantes del overall que tiene o del trajecito que tiene y le pondremos los punticos amarillos, los botoncitos que tiene amarillos ahí en los tirantes. Ahora procederemos a hacer la cara, tomaremos un pedazo de plastilina piel, le haremos la forma de la cara y luego de haberlo hecho con alguna herramienta que tenga una punta finita, le daremos lo que es la boca. Tomaremos plastilina piel igualmente para hacerle un poco el contorno a los labios, para que sea un poquito mejor. Con plastilina café le haremos la forma como de una media luna y le haremos unos huequitos, como unos espaciecitos ahí abajo y le pondremos, pues ese sería el bigote. Haremos primero los ojos con plastilina blanca, después a estos le pondremos un pedazo más pequeño de plastilina celeste, azul clarito, encima de este un plastilina color negro, encima de este plastilina color azul un poco más oscuro y le pondremos plastilina blanca para hacerle como el brillo de los ojos. Ahora tomaremos un alambre que le clavaremos en la nariz y le pondremos la nariz que será circular, haremos las cejas con plastilina café, haremos igual que en el bigote, le haremos una media luna y la pondremos en el lugar de las cejas, le pondremos un poco el pelo en los lados, las patillas del personaje, con ayuda del alambre pondremos las orejas y el pelo detrás. Haremos con plastilina roja el sombrero y a este le pondremos un pedacito de plastilina blanca y la M del símbolo de Mario Bros. Con ayuda de los alambres que pondremos al sombrero, clavaremos esto en la cabeza de nuestro personaje para que quede mucho mejor ajustado. Finalmente, con la ayuda de uno o dos alambres, como les quede mejor, lo pondremos en la cabeza y lo uniremos al cuerpo. Y ahí tenemos nuestra figura de Mario Bros. súper fácil de hacer. Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse. Acá al ladito les dejo dos videos que seguramente les guste, entonces pues háganle like. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau. Chau.